Hola que tal, muy buen día, soy el maestro Javier Omar Cardillo El día de hoy voy a hacer nuevamente tu maestro de formación cívica y ética 2 El aprendizaje esperado de esta materia es el siguiente El día de hoy vamos a hablar acerca de salud ¿Cómo ve la salud la Organización Mundial de la Salud? La define no nada más como aquella el estar bien físicamente También va más allá, va en cuestiones de salud psicológica o mental, salud física y salud social Además de la ausencia de enfermedades Existen cuatro factores indispensables para tener una salud integral Estos son, biológico, va en cuestión de su salud y de las necesidades que debe satisfacer para encontrarse íntegramente bien Su entorno, en cuestiones de su vivienda y se cuenta con los servicios, cómo se manifiesta alrededor, entre otras cosas Tres, su estilo de vida, va en relación tanto en su educación, como su alimentación, como los valores, como las costumbres que llega a tener ese nivel Cuatro, servicios de salud La accesibilidad que tenga la persona para llevar a cabo los servicios de salud La OMC, la Organización Mundial de la Salud, maneja cinco situaciones de riesgo a las cuales tú como adolescente te puedes enfrentar La primera, afectaciones a la salud mental ¿Cómo es esto? Si tienes ansiedad, puedes tener, este, tal vez ganas de suicidarte Este, tienes algunos problemas que no los puedes sacar Embarazos y partos a temprana edad Esta es la segunda causa de muerte a nivel mundial en jóvenes Tres, las infecciones de transmisión sexual Hay muchas, como gonorrea, sífilis y la más importante, el virus de inmunodeficiencia humana VIH o SIDA Cuatro, la violencia ¿Te acuerdas que la sesión anterior te hablé acerca de violencia? Y que había diferentes tipos Psicológica, verbal, física, sexual, cibernética Entre muchas otras Otro factor del riesgo es el consumo de sustancias adictivas Como puede ser las drogas Cocaína, marihuana, cristal Entre muchas otras Y también las drogas legales Como es el alcohol y el cigarro Recuerda que la salud es un derecho que se encuentra contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales Y también recuerda que se encuentra protegido en la ley para los derechos del niño, niñas y adolescentes Recuerda tomar todas tus decisiones Todas las que vayas a tomar Si vas a tomar, si vas a tomar, si vas a tener relaciones sexuales Debes de tomar decisiones de manera informada Debes de consensar las ventajas y desventajas Y analizar las diferentes situaciones que se puedan enfrentar Que te puedas enfrentar Toma decisiones de manera informada Por favor Bueno Esta fue la explicación del día martes Te dejo con la mesa poliza Con la explicación del día miércoles Hola jóvenes Buen día Espero que se encuentren muy bien Les doy una cordial bienvenida a la clase de formación cívica y ética La sesión del día de hoy es Me informo y cuido mi salud Partiendo del aprendizaje esperado Argumentan la importancia de prevenir situaciones de riesgo Asociadas a las adicciones ¿Qué son las adicciones? La adicción es considerada como una enfermedad En la que buscamos el bienestar Mediante estímulos eternos Como lo pueden ser algunas conductas o sustancias Esta patología Afecta al individuo de manera que modifica su conducta Y sufre del síndrome de abstinencia Cuando no consigue el estímulo al cual es adicto Ya que esto implica una incapacidad de controlar la conducta Dificultad para la abstinencia permanente Deseo imperioso de consumo Disminución del reconocimiento de los problemas significativos Causados por la propia conducta Y en relaciones interpersonales Así como una respuesta emocional disfuncional A continuación Damos a conocer las características Que presenta un adolescente Con problemas de consumo de drogas Las cuales son Déficit de atención e imperactividad Trastornos de conducta Cambios severos y repentinos De estado de ánimo Disfunción familiar Divorcio Violencia Segregación Desintegración Ansiedad La depresión Apatía Ausencia escolar Y aislamiento Cambios de amistades Y entorno social Intentos Suicidas El tabaquismo Insomnio Problemas Para establecer Relaciones de pareja Para controlar los impulsos Hacer las cosas sin pensarlo Es muy importante Considerar Que estos síntomas Pueden ser indicativos De problemas de adicciones Pero para esto es necesario Tener un diagnóstico Y que mejor Que recurras con un especialista Porque algunos de estos Síntomas que Se acaban de mencionar Pueden ser Si son realmente Los presentas De manera aislada Pueden ser propios De la etapa De la adolescencia Por eso es importante Que recurras En la conducta Placentera El aumento Del pensamiento Así como De la frecuencia Todo esto Ocasiona El abandono De actividades Que solías hacer La repetición De la conducta Ese alivio De malestar Que presentabas Desde que empezaste A ingerir Este tipo de sustancias Se vuelve Adictivo Una adicción La aparición De las consecuencias Negativas La negación Del problema La obsesión Por querer Volver a sentir Ese Ese Placer Que te hace olvidar La situación En la que te encuentras Entra en la disminución De la capacidad Para tolerar Emociones negativas Esa situación Vivida Como estresante Y vuelve Nuevamente Esa repetición De la conducta Al alivio Del malestar A esas ideas Distorsionadas Existen diferentes Tipos de drogas Como las depresivas Las estimulantes Opiaceos Así como los alucinógenos Cada uno De estos tipos De drogas Cuentan Con características Diferentes Que a su vez Los síntomas Suelen ser también De manera diferente En cuanto a Al sentir A ese A ese malestar Varía muchísimo La causa exacta Del consumo De drogas Se desconoce Los genes De una persona La acción De las drogas La presión De los compañeros Que muchas de las veces Es constante En que Nos estén Invitando Que si no No pruebas esto Pues no vas a ser Aceptado Ante Ese Grupito social Muchas de las veces Lo hacemos Con la finalidad De pertenecer Y no estar tan aislados Pero es algo Erróneo Que no te va a llevar A nada bueno Al contrario La ansiedad La depresión Y el estrés Ambiental También pueden ser Los factores Por los cuales Puedas presentar Y puedas recurrir A este consumo Las consecuencias Pueden ser fatales Analizándolas Una de las Consecuencias Pues Son muy evidentes En la presencia Del calvicie El acné El desarrollo De pectorales Daños En tus órganos Reducción De tamaño De los testículos La impotencia E infertilidad Reducción De esperma Lesiones De los tendones Hinchazón De los pies Hasta el cáncer Las alteraciones En la capacidad De pensar Problemas Cardíacos Mal funcionamiento De los riñones Inclusive Las enfermedades Contagiosas Esas imágenes Que se presentan De esas personas Son Las que Conforme Pasa el tiempo Empezaron A ingerirlas Y Sus cambios Físicos Son muy notorios Y como Empezaron A acabar Con su Con su vida Difícilmente Vuelven A recuperarse Aquí podemos Observar Que mediante Este consumo De drogas Como Tu cuerpo Empieza A deteriorarse Ya no Eres la misma Persona Espero Que Que este Tema Lo puedas Puedes Analizar Bien Tu vida Darte cuenta Que es lo que Te hace bien Y que es lo que No te hace bien Y lo que Puedes hacer Para prevenir Si te llegaras A encontrar En una situación En la que No No pudieras Encontrar Una solución Es muy importante Que te Integres Con un Familiar En un Ambiente De comunicación De respeto De confianza Con una Persona Que tu digas Tengo Confianza Puede ser Un amigo Un vecino Un maestro Un familiar Que se yo Donde Donde tu puedas Tener Donde puedas Establecer Esos Lazos Afectivos Que te Permiten Concentrarte En cosas Positivas Y a no Recurrir A este Tipo De Adicciones Esto es Todo Por el Día De Hoy En cuanto Al Tema Y se Le da Seguimiento A las Recomendaciones Sanitarias No olvides Que si No es Necesario No salgas Quédate En casa Haz el Uso Del Cubrebocas Lava Tus Manos Constantemente Trae Contigo Siempre Tu gel Antibacterial Ejercítate Diariamente Y un Punto Muy Importante Estar Bien Emocionalmente Y Llevar Una Dieta Saludable Para Fortalecer Tu Sistema Inmunológico Me toca Explicarte Ahora El Tema Del Día Jueves Me Informo Y Decido Que Estudiar Te Voy A contar Mi Historia Yo Cuando Estaba En Tu Edad Cuando Tenía 13 14 Años Yo Quería Ser Diputado Yo Decía Le dije A mi Maestra De Formación Sínica Ética Y De Historia Yo Quiero Ser Diputado Después Al Medio Año También Dije Yo Quiero Ser Presidente Pero Me di cuenta Posteriormente Que Para ser Diputado Para ser Presidente No se Necesita Estudiar Por lo Cuál Dije Yo No Quiero Tener Un Oficio En el Cual No Quiere Estudiar No Pueda Estudiar Por lo Cuál Decidí Ser Abogado Decidí Ser Licenciado De Derecho Inspirándome En mi Maestra De Formación Cívica Y Ética Y En mi Maestra De Historia Esto Muy Pocas Personas Te Vas A Preguntar Por Que Te Conta Esa Historia Porque A Partir De Ese Momento Tienes Que Tomar O Vas Empezar A Tomar Decisiones Las Decisiones Más Importantes De Toda Tu Vida La Primera Estudio O No Estudio Y Esa La Tomar En Cuestión De Un Año Año Y Medio Dos Años Más O Menos Lo Importante Yo Te Invito A Que No Dejes Estudiar Estudia Prepárate Súperate Ahorita Tu Tienes Una Basta Oportunidad De Poder Estudiar Tu Puedes Estudiar Bachillerato Preparatoria En Diversas Modalidades Y En Diversos Colegios Públicos La Primera Bachillerato General En El Bachillerato General Te Van A Empezar A Dividir Tus Materias Por Cuatro Áreas De Conocimiento Humanidades Físico Matemático Biológicas Y Económico Administrativo Existe también la opción Del Bachillerato Que Le llaman Técnico El Bachillerato Técnico Te Prepara A ti No Nada Más En Estas Materias De Conocimiento Que Ya Te Hab Mencionado Y Con Las Materias Que Habitualmente Llevas Te Prepara También Para Ser Un Profesionista O Un Especialista Y Puedes Estar Un Oficio Bachillerato General Aquí en León Si no me Me Equivoco Está La Prepa Oficial Y También Lo que Serían Los Sistemas Abiertos De Bachillerato Técnico 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 Bachillerato Técnico Se Encuentran CETI Cebetis Conalev CST Este Los Ahorita hay una escuela nueva que se llama CETAC Y también Las escuelas del Politécnico Bueno De mi parte sería todo Este Recuerda Realizar las actividades De Aprende en Casa Los retos Y Este Ponte Si tienes alguna duda Ponte en contacto con tu maestro Mediante el chat Mantén la sana distancia Lávate las manos Usa cubrebocas Y Esta semana me despido Como todas las semanas Deseándote que tengas Un excelente fin de semana Largo Y si no te vuelvo a ver Buenos días Buenas tardes Buenas noches O buenas madrugadas Nos vemos